Justicia para las mujeres Por eso pido justicia Y me uno a todas ellas Y a estas organizaciones Por eso ando aquí, haciendo ruido Como una vez me dijeron Porque ando haciendo ruido Si hacer ruido es pedir justicia Pues seguiré haciendo ruido La letra roja de nosotras tiene que ver Diciendo, nuestra vida vale El Estado tiene una obligación Y si no protege nuestra vida Está siendo cómplice de estos femicidios No asesinatos, no homicidios De estos femicidios Porque nos están matando por ser mujeres Las organizaciones de mujeres y feministas Hacemos un llamado A la Policía Nacional A tomar con seriedad Las denuncias que presentan Mujeres por violencia A clasificar adecuadamente Y dar el trámite correspondiente Y una mujer menos Y una mujer menos Por si se les olvida Las mujeres queremos ¡Judicia! 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 Gracias.